Hola, ¿qué tal a todas las personas que se conectan en este momento con el canal 2, el canal de nuestra gente? Hoy nos damos cita aquí en este espacio de la agenda para hablar con, primero, antes que un político, una persona que ha hecho un recorrido en el departamento del Valle del Cauca, él es John Freddy Perea, quien se está lanzando a la asamblea por el Valle del Cauca, es oriundo de Florida Valle, es economista, ha sido consejero de Juventudes, concejal y realiza un trabajo a nivel departamental, pero hoy no estamos para conocer tanto al político como al hombre que quiere quedar en la asamblea del Valle del Cauca. John Freddy, bienvenido al canal 2, el canal de nuestra gente, ¿cómo estás? Laura, muchísimas gracias, gracias por esta invitación y aquí estamos para contarles un poquito a este Valle del Cauca lo que nosotros somos. Bueno, Florida, eres oriundo de Florida, del barrio La Esperanza, ¿qué significa ese barrio que has estado, si no estoy mal, desde la infancia y hasta ahora, 42 años allí? Para nosotros, el barrio La Esperanza de Florida ha sido una de las experiencias más bonitas que nosotros tenemos. Nosotros, de hecho, nosotros crecimos, nosotros nacimos en Pradera, nuestro papá cuando nosotros nacimos en ese tiempo el hospital no tenía esos procesos de registro y nos llevan a Florida y nos registran, pero yo realmente soy nacido en Pradera, registrado en Florida. Y el barrio nos acogió, este barrio nos permitió conocer amigos, éramos esa generación que jugaba en la calle, esa era la generación que jugaba el Jamie, era la generación que jugaba el ponchado, era la generación que toda su actividad era alrededor de los amigos y ese pedacito cuadra que nosotros teníamos. Entonces, para ti la infancia ha cambiado, los juegos de la infancia y ahora han cambiado, ¿cómo lo ves con tus hijos? ¿Tienes una niña y un niño? Total, hoy los niños se enfocan más en el celular, en la tablet, en el televisor y obviamente pues hay personajes detrás de estos aparatos que ya conviven con ellos, que les enseñan, que juegan con ellos y ha sido casi que el reto de nosotros como padres tratar de sacarlos de ese espacio y llevarlos a espacios mucho más lúdicos, más recreativos, espacios donde nosotros podamos compartir con ellos y que ellos también puedan generar relaciones con otros niños, con otras personas. Bueno, hablemos de la infancia en el Valle del Cauca, las problemáticas que hay con la infancia en el Valle del Cauca. Mira, hoy en el Valle del Cauca tenemos demasiadas dificultades. Una de las grandes dificultades que el Valle del Cauca es uno de los departamentos que más migración reciben, más desplazados reciben. Son personas que llegan al Valle del Cauca, que llegan a los municipios del Valle del Cauca con cuatro, cinco, seis niños y los municipios tienen que hacer esfuerzos titánicos para atender a estas familias con educación, con salud, con bienestar y los municipios atosigados, sin recursos, casi que muchos en deuda, en crisis y no pueden atender la necesidad. Adicional a eso, la infraestructura de infancia y adolescencia es una infraestructura que está obsoleta, que no está funcionando y a veces se reciben unas condiciones inadecuadas para atender a estos niños. Sin embargo, la tarea se hace y se hace con madres comunitarias que con todo su amor atienden a estos niños y tratan de darle lo mejor. Yo creo que hay un compromiso y un reto por parte del Valle y el gobierno entrante de atender realmente la infancia y adolescencia sin dejar entredicho el tema de la juventud, que es un tema sumamente importante y a partir de lo que ha pasado en el Valle en los últimos años, pues creo que este gobierno tiene un reto de poder sacar a la juventud adelante. Bueno, hablando de la juventud, tú fuiste consejero municipal de juventudes. Me gustaría que nos contaras cómo fue ese trabajo, qué te encontraste, qué inquietudes llevarías a la asamblea para implementar. Bueno, lo primero es que para nosotros la juventud es un reto. Nosotros queremos que en estos próximos cuatro años la juventud sea atendida desde esa necesidad que tenemos. Esa necesidad de educación, de esa necesidad de generación de empleo, de esa necesidad de bienestar que tiene la juventud. Nosotros queremos que el próximo gobierno realmente se enfoque en atender a esta población y pueda darles a ellos realmente ese bienestar que buscamos. Nosotros fuimos consejeros municipales de juventud y hicimos un proceso muy bonito en donde realmente visibilizamos al joven, en donde esa necesidad y esa problemática que tiene el joven la hicimos realidad. Y lo más importante es que nosotros construíamos los procesos, nosotros vivíamos los procesos y generamos un impacto a nivel departamental. De hecho, creamos la política pública de juventud en el gobierno angelino que se llamaba la Juventud 50 y llevamos esa juventud a trascender. Nosotros fuimos modelo nacional en materia de implementación de políticas públicas de juventud. Creo que hoy más que cualquier cosa nosotros tenemos que entender la juventud. Nosotros no podemos pararnos a señalar, a juzgar una juventud que está en un mundo mucho más complejo de lo que nosotros vivimos. Y creo que ahí hay un aspecto que hay que trabajarlo desde el punto de vista psicosocial, pero también desde el punto de vista psicológico para poder resolver realmente todas esas necesidades que hoy los jóvenes tienen. Me llama mucho la atención eso, ¿no? La salud mental, la salud emocional que a veces no es tenida en cuenta y que hay que incluirla en una agenda departamental, por supuesto. Total. A veces creemos que el mundo es más fácil para hoy un joven. No, el mundo así haya evolucionado y ha hecho muchas prácticas mucho más fáciles. Este mundo para ellos es mucho más complejo. La dinámica y el relacionamiento de ellos con los padres, con la sociedad, con las autoridades es mucho más compleja y para eso hay que entenderlo. Y por eso uno de los aspectos que hay que trabajar realmente en los jóvenes los próximos cuatro años es la salud mental para fortalecerlos y sacarlos adelante y volver realmente unos jóvenes, unos ciudadanos de nuestro Valle del Cauca. Bueno, John, como dicen por ahí, yo también tuve 20 años. ¿Cómo fue esa juventud tuya? Baloncesto, la universidad, entras a estudiar y eres ingeniero agroindustrial, haces ese pregrado. ¿Cómo fue la universidad? ¿Cómo fue el baloncesto? Realmente mi juventud fue una juventud movida dinámica. Yo era un joven que participaba en los liderazgos estudiantiles, que participaba en los liderazgos juveniles, que me gustaba jugar baloncesto y me apasionaba jugar baloncesto, pero también jugaba ajedrez, así el atletismo en las modalidades de lanzamiento, bala, jugaba balonmano. Yo en la universidad alcancé a jugar balonmano e ir a unos juegos nacionales en balonmano. Para mí la juventud ha sido una maravilla. Adicional a eso es que yo era joven, nosotros hacíamos procesos para que los jóvenes vivieran lo que nosotros estábamos viviendo. La experiencia de la universidad fue siempre gratificante, porque no solamente es el proceso que nosotros llevamos en la formación, sino el poder compartir experiencias de personas que venían de otros municipios, de otros departamentos. Con el ser esa cultura y esa diversidad que tiene Colombia, para nosotros fue realmente una experiencia muy bonita. Y para mí la educación, como te digo, fue una herencia. Yo perdí a mi padre a los 14 años, un hombre fuerte, un hombre que trabajó para un ingenio y que no se graduó, sino que estudiaba tercero de bachillerato. Pero lo único que él más me enseñó realmente fue estudiar. Y esa fue la herencia que yo recibo a mi padre, estas palabras, hijo, estudia. Y yo cada vez que puedo y tengo manera y forma, arranco un proceso, una nueva universidad. Eso lo estamos haciendo y ha sido la experiencia más bonita que nosotros hemos vivido. Cada vez que yo voy a una aula, cada vez que yo empiezo un proceso, para nosotros esto es gratificante y es la herencia que yo siempre recibo de mi padre. John, ¿el nombre de tu padre cuál es? El nombre de mi papá era José Alcidas Perea, Santa Cruz. Bueno, me gustaría hablar de tu padre y me gustaría que nos contaras, sería apresurado decir que tú vienes de una familia obrera, de una clase trabajadora obrera, el barrio la esperanza también. Sí, no, total. Mi papá fue un cotero del ingenio Castilla en ese momento, era un hombre fornido que cargaba bultos en el ingenio. Un hombre que proviene de una familia que viene del Cauca, de Guapi, Cauca para ser mucho más específico. Mi madre, que es una indígena de ver a Chamix, del río Sucio, vienen, se conocen, crean una familia y con su trabajo y esfuerzo nos ha sacado a tres hermanos adelante. Yo era el del medio, mi hermana la mayor y mi hermana la menor, pues son dos mujeres hoy que están felizmente casadas, que no viven aquí en el Valle del Cauca, que viven en Armenia. Y pues nosotros que nos quedamos aquí, nosotros nos enamoramos de lo que estábamos haciendo, de nuestros procesos y cuando mi papá fallece, pues yo decidí quedarme con mi abuela y crecí con mi abuela. A ti te crió tu abuela, háblame de tu abuela. Bueno, mi abuela fue una mujer, cuando yo entré a vivir, pues era... ¿La abuela por parte de mamá o de papá, perdón? Mi abuela por parte de papá. Entonces cuando mi papá fallece, pues yo me quedo viendo con mi abuela y pues mi abuela fue una mujer de trabajo, de sacrificio, era mujer que era incansable para trabajar y nos enseñó realmente siempre a salir adelante, nos enseñó siempre a no depender de nadie, nos enseñó a cocinar, nos enseñó a arrer, nos enseñó a planchar, porque mi abuela siempre nos decía a nosotros ya que no, como hombres no podríamos salir a depender de ninguna otra persona. Eso nos lo enseñó esa y creo que es una enseñanza que yo siempre me llevo la vida y yo te puedo decir, yo plancho, cocino delicioso, barro, trapeo y los vecinos me ven a mí con la escoba saliendo a barrer o a trapear, porque eso es lo que yo hago. Y no me da pena, soy hombre, lo hago porque me nace hacerlo, ya. Porque considero que la tarea de uno es siempre estar bien, la tarea de uno es que el entorno donde uno esté bien, así no tengas nada, así no tengas nada, que tu entorno siempre luzca bien, que se da bien. Bueno, es muy bello como conocer tus ancestros, por decirlo de alguna manera, tú decías, yo nací en Pradera, pero me registraron en Florida, yo creo que tú eres hijo del territorio, más que nada, o sea, tienes un componente como de varios lados, ¿no? Sí, nosotros, como te dije, mi padre y mi madre nacen en el hospital, o yo nazco en el hospital de Pradera, perdón, y por unos procesos administrativos del hospital no me ponen a registrar allá y mi padre me lleva al municipio de Florida y me registra allí. Sin embargo, yo viví casi siete años en Pradera, luego paso a residir en Florida, mi universidad es la Universidad Nacional C de Palmira, en cual yo viví casi que mis cinco años en Palmira, pero me he movido realmente en casi la mayoría del departamento, en el tema de la política pública de juventud nos permitió conocer diferentes municipios que, pues que tienen realmente un componente de universidad hermosa de este Valle del Cauca. Te iba a preguntar, tú eres como la muestra de estas múltiples culturas que tenemos en el Valle del Cauca, desde la asamblea, ¿tú cómo lo plantearías? Claro, nosotros en el Valle del Cauca nos hemos llenado de unas cosmovisiones variables de unas realidades regionales distintas. Si tú vas para el norte, el norte es un... siendo Valle del Cauca no somos un poco más apaisados, si nos vamos hacia el sur, la mayoría de esas comunidades son caucanas, del Chocó, del Pacífico, y todo eso nos lleva en un contraste de realidades. Si vamos un poco más al centro, nosotros estamos con comunidades nariñenses. El Valle se llenó de una variedad de culturas que lo hacen importante y lo hacen hermoso. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar a construir una identidad vallecaucana, una identidad que nos revitalice frente a lo que nosotros estamos viviendo hoy en este valle. Esas cosmovisiones que cada persona trae, que su familia trae, esa manera de relacionarnos son cada vez más distintas en cada uno de los seres humanos. Creo que el Valle del Cauca tiene que empezar a trabajar un poco más esa identidad de lo que nosotros somos, pero también hay que empezar a trabajar esa actividad productiva de lo que nosotros también como vallecaucano nos identifica. El Valle del Cauca hace 30 años éramos una despensa del Valle del Cauca y hoy, pues el Valle del Cauca nos hemos quedado solamente en un monocultivo y es un monocultivo que nos genera empleo, que genera una dinámica económica, pero que es necesario realmente trascender hacia otros productos, porque el país lo demanda, porque el valle lo demanda, requerimos tener una soberanía alimentaria en la región. Bueno, vamos a una pausa de comerciales y en un momento continuamos hablando con Freddy Perea, por el partido La Fuerza de la Paz, ya regresamos. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Soy John Freddy Perea, candidato a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para el periodo 2024-2027. Soy profesional en el área de Ingeniería Agroindustrial, especialista en gerencia de proyectos y magíster en Economía, concejal del municipio de Florida para el periodo 2008-2011 y secretario de Planeación del periodo 2013-2015 en este mismo municipio. En los últimos años me he desempeñado como asesor para el sector público y privado en el área de desarrollo económico y desarrollo territorial. Bueno, continuamos con John Freddy Perea, que hoy quiere entrar a sus casas y quieren que ustedes conozcan quién es él. John Freddy, estábamos hablando del departamento del Valle y tú también has sido asesor en el departamento, en planes de vivienda, en varios proyectos. Me gustaría mucho que nos contaras qué has encontrado en este recorrido y también cómo te has retroalimentado para llegar a la Asamblea. Vale, bueno, nosotros somos consultores en tema de vivienda y te puedo decir que uno se sorprende realmente la necesidad que tienen los territorios en materia de vivienda, las necesidades que tienen las comunidades más vulnerables para acceder a un techo. Y el Estado como tal pues está muy lejado de cumplir esas necesidades porque la mayoría de los proyectos de desarrollo inmobiliario y los subsidios realmente se quedan siempre en las ciudades más grandes. El Valle del Cauca hoy tiene ciudades como Jamundí que se ha hecho todo un desarrollo y que ha atendido realmente la mayor necesidad de la clase media de la ciudad de Cali. Tenemos hoy Jumbo que también se está desarrollando a través de modelos de vivienda BIS, Candelaria en su lado de lo que es ese Villagorgona, hoy también se está convirtiendo en esas áreas para desarrollar vivienda y solucionar un problema que hoy tiene Cali en materia de... Sin embargo nosotros en materia de vivienda BIS, porque casi que en el Valle trabajamos no solamente la vivienda BIS, que es vivienda de interés social, pero la vivienda de interés proyectario muy pocos territorios la están desarrollando y la vivienda BIS, que es la vivienda que tiene acceso a aquellas comunidades que no tienen los recursos y en el que el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo para promocionarla y poder generar acceso a que estas familias puedan tener a la oportunidad de tener una vivienda. El Valle está en una deuda enorme, el déficit de nosotros en materia de vivienda es altísimo, estamos hablando de un 32%, sin olvidar que el Valle, el Cauca es un municipio receptor de población migrante y población desplazada, que por ende demanda también ese servicio de vivienda en los territorios. Allí es donde tenemos grandes dificultades, la vivienda se concentra siempre en estos grandes municipios, pero no se concentra en los territorios pequeños. Los municipios de quinta y sexta categoría están abandonados y son los alcaldes y los consejos quienes tratan de hacer esfuerzos enormes y titánicos, pero que a veces no les alcanza su presupuesto para atender una necesidad tan grande que es la vivienda en el Valle. Ahí hay un reto y nosotros queremos llegar a la Asamblea porque queremos que el departamento empiece a atender la necesidad que tiene y es el deber que tiene con las comunidades más desfavorecidas y es poderles darles acceso a la vivienda. La vivienda no es riqueza, muchas veces lo decimos, pero la vivienda para una familia lo es todo y es ahí donde nosotros queremos. Que cada familia en el Valle de Itacoa pueda tener su techo, su garantía y una calidad de vida mejoraría y créame que eso sería para ellos una bendición el poder tener un techo. Por supuesto, la dignidad, la dignidad antes que la riqueza. Te quiero preguntar, me estabas hablando de retos, tú eres un hombre de retos, fuiste concejal de Florida, ¿cómo fue ese espacio? Yo fui concejal en el 2008-2011, fue un proceso que de hecho yo llego a través de los procesos juveniles a este espacio y que tratamos de liderar muchísimos programas orientados a los jóvenes, pero a veces eso que uno a veces está por fuera de estos espacios y el llegar, poder o intentar, pues a veces se vuelve complejo. El Consejo es un espacio en el que definitivamente no tiene ese poder ni económico ni político para determinar ciertas orientaciones de presupuesto para que se puedan realizar. Allí tratamos de hacer una política diferente, tratamos de que el gobierno atendiera una necesidad, pero a veces se volvió difícil. Entramos casi que en cuatro años de oposición a un gobierno que para su entonces fue nefasto y que eso realmente nos permitió, primero, mostrar y hacer un trago, pero segundo, que nos demotivó realmente de poder estar en este espacio como el Consejo Municipal. Bueno, haces un pregrado y terminas una maestría en Economía, ¿cómo las dos cosas calan? Ok, sí, es decir, yo soy ingeniero agroindustrial, de hecho yo te cuento un poquito y es que mi sueño era ser economista. Yo cuando salí del colegio quería estudiar Derecho y quería estudiar Economía por cosas del destino, como le pasa a muchos jóvenes hoy, pues no pude acceder a estas dos carreras. Yo arranco en la Universidad del Valle con tecnología en sistemas, pero realmente no era mi fuerte y paso a la Universidad Nacional donde me gradué de ingeniero agroindustrial. La vida nos da la posibilidad de acceder a la maestría en Economía y, pues bueno, son dos procesos que definitivamente... De la Universidad, perdón, de la Universidad de Cali. Y son dos procesos que se articulan muy bien porque hoy hay un modelo de sociedad que se requiere empezar a construir, que es esa sociedad de la generación de valor. Lo que nosotros hacemos desde la agroindustria, conjugado con la economía, es generar valor a los productos agrícolas que hoy tenemos en el Valle del Cauca. Hablemos del Valle del Cauca y también todas esas zonas rurales que hay. Exacto, entonces cuando nosotros conjugamos la agroindustria y la economía, pues hablamos de un sector que es el agroalimentario y ahí hay una economía grandísima con muchísimas posibilidades de crecer. Porque el Valle del Cauca es un valle que tiene sus tierras fértiles, tiene climas. Florida, por ejemplo, es un municipio que tiene todos los climas habidos, tiene páramo, tiene agua. Es una posibilidad de poder no solamente producir comida en estos territorios, sino la posibilidad de transformarlos en diferentes productos. Una cadena de valor, ¿no? Exacto, entonces lo que estamos hablando es que los productos agrícolas pueden tener esa cadena productiva en el que podemos darle valor a cada cadena y terminar no solamente con el café, sino creando el café gliofilizado, las diferentes variedades que tiene hoy el producto del café. Y no como muchas veces lo hemos hecho, que es empacar el café, mandarlo a otro país y que ellos nos lo devuelvan en diferentes productos. Eso es lo que nosotros queremos hacer desde hace muchos años. La agroindustria se ha creado para generar ese valor agregado a los productos del campo y es lo que realmente nos queremos dedicar. Y en eso creo que hay un campo enorme en el que tenemos la posibilidad como Vallecaucanos de desarrollar, de generar ese valor agregado en los productos y volvernos nosotros una potencia realmente en soberanía alimentaria. Yo, Fray, hemos tocado varios temas. Tocamos el tema de vivienda, usted resaltó la importancia, resaltó la importancia de las mujeres también. Hemos hablado de la alimentación, de crear cadenas de valor, de la parte rural y hemos hablado de la juventud. ¿Usted, si llega a la Asamblea, usted se compromete a implementar estos puntos que hemos tocado? Sí, claro. Nuestro reto realmente es de llegar a la Asamblea, primero a defender los intereses de los Vallecaucanos y los intereses de los Vallecaucanos es la soberanía alimentaria, a que sus territorios se vuelvan territorios productivos para que la mayoría de los Vallecaucanos y colombianos tengamos fuentes de alimento. Nos comprometemos a que el Valle del Cauca genere territorios mucho más amigables, con posibilidad y acceso a vivienda, a las familias más vulnerables de este territorio. Nos comprometemos para que el Valle del Cauca le dé prioridad a la juventud, a las mujeres, a las comunidades LGTBI, a los afro, a los indígenas, para que sean prioriciados y sean atendidos de manera pronta y urgente en todas sus necesidades. Bueno, John Fray, la cámara es suya. Dígale a los votantes por qué hay que votar por John Fray Pérez. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Yo te invito a ti a que votes por John Fray Pérez porque John Fray Pérez es como cualquier persona. John Fray Pérez es como vos, un joven que ha salido adelante a través de su esfuerzo, que ha salido adelante por el esfuerzo de su familia, que John Fray Pérez es un hombre que desde pequeño ha trabajado, se ha esforzado como tú, que John Fray Pérez es un joven y hoy un profesional hecho a pulso, como muchos jóvenes en este departamento. John Fray Pérez es una persona que hoy quiere estar en la Asamblea Departamental porque quiere defender tus intereses, porque quiere que la Asamblea sea un espacio para ti, para que sea tuyo y para que en él se discutan tus necesidades y tu problemática. Mi invitación es a que votes por John Fray Pérez en la lista de Fuerza de la Paz con el número 61. Bueno, muchas gracias por esta conversación, muy interesante conversar contigo. Mi nombre es Laura Cruz, estuvimos en nuestra agenda, ustedes ya conocieron a John Fray Pérez, padre de familia, un hombre formado, pero no formado gratuitamente, un hombre que se esforzó porque encontró en la educación una manera no solo de salir adelante de él, sino también de ayudar y creo que eso es una muestra de lo que también es como persona, porque a veces estudiamos solo para nuestro propio beneficio y cogemos trabajos para ganar dinero y él quiere implementar todo lo que ha estudiado, todo su esfuerzo en el departamento del Valle, lo ha venido haciendo por muchos años. Aquí se los presentamos, usted decide. Mi nombre es Laura Cruz y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias John Fray Pérez. Muchas gracias Laura. Gracias.